En una reciente entrevista, Inés Gómez Montt dio a conocer que a su exesposo Javier Díaz le fue infiel con una de sus amigas. Me fue infiel con una amiga mía de Monterrey, con la que convivíamos en parejas. Hubo un cruce de amor y cuando le descubrí esas fotos en el celular le dije, ya no quiero nada, ahora sí me quiero divorciar. Contó Inés Gómez Montt en una entrevista con Mónica Noguera en el programa De Primera Mano. Inés reveló que decidió mantener esto en silencio y sacar a sus hijos adelante. El cansancio que era para mí todo este proceso de sacar a mis hijos adelante y ver como un señor en la fiesta y subiendo fotos en sus redes sociales con botellas y shots de tequila, me daban ganas de matarlo. Respecto al proceso de divorcio, la conductora pidió apoyo a su papá para que le ayudara a hacer este convenio, el cual quedó en buenos términos, pues su exesposo estuvo de acuerdo con esto. No sabes qué convenio de divorcio tan bonito le regalé, porque mira, una mujer despechada al final del día está dolida porque la engañaron, por el ego, por lo que tú quieras. Además, te sientes traicionada no solo por él, sino por tu amiga. La verdad, me porté muy decente.